¡Suscríbete al canal! Y por supuesto mi maquillaje es de Mass Makeup con todos los productos de Mass. Hoy tengo unos glitter divinos de color rosa que me puso Millie, así que también un saludo muy especial para ella. Y ahora sí te presento mi nota de esta semana que fue con una invitada muy especial y con sus hijas. Ella es Janet y estoy mucho hablando con ella un poco de esta actividad que se viene de Reyes Magos ahora muy poquito en unos días. Así que te invito a que veas y que disfrutes esta nota tanto como la disfrutamos nosotros. Hoy nos venimos aquí a Giro Didáctico, estamos con Trini y con Amparito, así que muchas gracias por invitarnos. Bueno, les voy a contar un poquito de mi infancia, yo tuve una infancia muy feliz, gracias a Dios. Rodeada también de juguetes que me encantan y por eso creo que amo venir a este lugar porque les fomento a mis hijas los juguetes más, los juguetes didácticos. Las cosas de madera o no, que nos gustan armar. ¿Qué es lo que más tenemos en la casa? ¿Rompe cabezas? ¿Qué más tenemos? Bueno, no se acuerda todo lo que tenemos en la casa. Bueno, nada, una infancia súper feliz, bueno, con mis hermanas, con mi papá. Mi papá era el que me llevaba a la juguetería y me malcriaba y me compraba muchos juguetes. Así que me encantaban las muñecas, me gustaban las Barbies, amaba armar la casa de la Barbie y todo. A mí me gustan los instrumentos, ya tengo unos menos. ¿Unos menos tenemos muchos? Menos. ¿Qué instrumentos tenés? A ver. Una guitarra, un piano, una flauta, una armónica y un bombo. Y un bombo. Y bueno, ¿qué nos gusta jugar juntas y que nos ensuciamos y que la mamá todo el día dice no tires en el piso y que hay formas y que son blanditas? ¿Qué es lo que te gusta jugar? ¿Con qué? Con la masa. ¿Te gusta jugar con las masas? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer con las masas? ¿Qué es jugar? A la heladería. A la heladería, sí. La infancia de mis hijas la vivo y la disfruto porque juego con ellas. Obviamente que a ellas que estaba solita antes la disfrutaba más y jugaba al lado. Soy medio obse para los que me conocen. Me gusta dedicarle el tiempo, me gusta jugar con ellas. Me encanta involucrarme con los juguetes que compro. Yo justamente siempre estoy pensando y viendo o cuando veo los videos digo bueno, juegan con esto porque los estimula para esto. Así que me encanta y la disfruto, la disfruto un montón. Me gusta compartir con ellas, llevarlas a la plaza, hacer todas las actividades que puedo hacer que hay para niños aquí en Tucumán. Trato de llevarlas a hacer tanto como el teatro, el cine, bueno, todo, todo lo que sean de manualidades, de cocina, talleres, de lo que se les ocurra. Así que bueno, yo creo que hay que fomentarle que el tiempo ese es único y no vuelve, o sea, hay que disfrutarlo. Bueno, de las fiestas tengo hoy, me encantan las fiestas y a mis hijas también les gusta mucho la fiesta porque en mi casa celebrábamos la Navidad más allá de los regalos. Que en su momento hubo, el árbol explotaba de regalos, de la gente, de la familia, más allá de todas esas cosas, de la comida. Lo más lindo para mí era, mi mamá adornaba mucho la casa, mucho, mucho, era como que vos entrabas a mi casa y era todo de Navidad. Mi mamá en cada viaje que hacía o siempre todos los años compraba cositas nuevas y en el árbol siempre había alguna pieza especial. Y nosotras, las hijas, cada una a su manera en su casa también, llevo la Navidad a su casa en la decoración. Y nos encanta, desde cómo poner la mesa, todos los detalles, me gusta vivir toda la Navidad en mi casa. Cuando soy una chica pasábamos las vacaciones en Mar del Plata y siempre pasábamos Real Reyes en las vacaciones y siempre veraneábamos ahí. Y me acuerdo que mi papá nos llevaba a cortar pasta a la Plaza Colón, bueno, porque no había muchos lugares con pasta, entonces ahí en el centro. Entonces dejábamos en el hotel, entonces recibíamos el regalo de los reyes que venían de Tucumán a dejarnos el regalo al hotel. Y además la gente del hotel los regalos regalos, así que siempre estábamos chacha porque teníamos doble regalo. Pero me acuerdo, los reyes es lo más, o no, esperar los reyes magos. Para que vengan los reyes magos tenemos que ponerle pasta, agua y los zapatos. Feliz Navidad y felices vacaciones. Que tengan una buena vacación. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina